Desde hace tres años estamos activando el PLA SECTA, que es el plan de protección de los ciudadanos en caso de un accidente químico. Hoy lo que hemos hecho ha sido un simulacro, en concreto en Terras de Lebra, controlando el sistema de funcionamiento de Tres Sirenas y en el Camp de Tarragona 49. El resultado ha sido óptimo, han funcionado el sistema de alertas móviles de protección civil y a la vez han funcionado también las sirenas, las 52 sirenas, tanto las tres de Terras de Lebra como las 49 del Camp de Tarragona. Creemos que es esencial hacer simulacros porque permite, primero, comprobar que el sistema funciona, y eso es por sí mismo imprescindible, y por otro lado, que los ciudadanos sepan qué sistema hay, es decir, cómo opera el sistema de protección y a la vez saber y tener la tranquilidad por parte de los ciudadanos que el sistema funciona. En este sentido estamos muy satisfechos. Ha afectado a 189.000 ciudadanos, aproximadamente 12.000 chicos y chicas de las escuelas han practicado el confinamiento y también esto ha funcionado, y por tanto una satisfacción por parte del equipo de protección civil por cómo han funcionado las cosas.